¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de unas compras que he hecho, ¿de acuerdo? Siempre me preguntáis por qué ahora van a hacer las compras de julio, porque suelo comprar a fin de mes y bueno, son las cosas que uso durante el mes de julio, ¿de acuerdo? Entonces, pues son compras de julio Bueno, hoy traigo un look con deep through y una sombra morada, ¿vale? No he hecho el tutorial, no he podido hacerlo, pero bueno Quería enseñaros las cosas que he comprado, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas son descatalogadas o son de colecciones antiguas, ¿vale? Bueno, lo primero que he comprado ha sido esta crema para las manchas de Clinique Se llama Even Better Skin Tone Corrector Es para las... bueno, voy a utilizarlo este verano porque quiero ver si me funciona un poco para el tema de las rojeces o algunas manchas, ¿vale? Voy a intentar utilizarlo sobre todo por las noches, ya que por las mañanas pues entre la playa y la piscina ¿Vale? La Even Better Entonces, compré también mi crema, la Comfort On Call de MAC Uy, de MAC, sí De Clinique, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo la piel muy 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 seca Y... bueno, esta crema me va estupendamente Es bastante pastosa, bastante jugosita, me hidrata muy bien la piel ¿Vale? Para combinarla con la de las manchas Y me venía en este bolsito de Clinique Moradito, muy mono Y me venía con una muestra de un... De una crema para la cara con protección solar 25, ¿de acuerdo? Es una muestra pequeñita Y la 7 Day Scruff Cream Es un exfoliante, este ya lo uso yo, es muy bueno ¿Vale? Este exfoliante me va muy bien Y venía con estas dos muestras y el bolsito Luego me he comprado el suero, el Advant Night Repair de Stee Lauder Que lo uso mañana y noche, un regenerador celular Y la verdad es que me va estupendo Yo creo que ya es el tercer bote que utilizo Me deja la piel, bueno, impresionante de suave Y creo que a la larga, pues se va a notar la diferencia, ¿de acuerdo? De precios... es que no sé deciros los precios Estos son como 90 euros La Even Better, yo no sé si serán como 50 Es que no tengo ni idea, chicas, ¿vale? No puedo deciros los precios Solo sé que son productos excelentes Vale, eso de piel De maquillaje, lo que he comprado ha sido... Bueno, me he comprado en el mercado Nayer Que es, vamos, una tontería Pero es que me pareció monísima Es una kabuki, pero está súper tupida Es muy muy dura Y es así, mirad, chiquitita Uxia Yo creo que va a ser un poco para el iluminador O para la chapeta Porque esto para difuminar Madre mía Pero vamos, esto sí que me ha costado como 5 euros Y viene con el estuchito este Vamos, que es una monada Vale, en el Mercadona He repetido con los esmaltes de uñas ¿De acuerdo? Este es en el tono 74 Que en realidad este que es bastante naranja No lo tenía Se parece a este que llevo Medio carcomido ya Pero este fue de una colección de MAC Y la verdad que es bastante parecido ¿De acuerdo? Es el 74 74, ¿vale? Es naranja Y luego este que también me encanta Que es el coral Que es el 76 ¿Vale? Este me encanta Y es que ya lo tengo un poco Se me ha secado un poco Entonces lo vi ayer Y me lo volví a comprar Después estuve en Sephora Y me he comprado en The Makeup Forever Me he comprado la número 7 Aqua Cream ¿Vale? Es la sombra en crema Esta es de color fucsia Que ya hice un look con ella De una muestra que me dieron Y decidí comprármela Porque, bueno, me fascinó Además que me duró todo el día Y me compré la fucsia Y mi compañera Paula Que estuvo en Barcelona Me regaló la misma Pero en moradita La tengo todavía sin estrenar Pero vamos Voy a hacer un look con este morado Porque es súper bonito Son 21,50 Cada sombra Cada sombra de Makeup Forever ¿Vale? 21,50 Y después me compré también De Makeup Forever Un Aqualip En tono naranja Coral Este es el 18C Este fueron como 15,50 Me parece Y es para los labios ¿Vale? Es un tono naranja No sé si lo vais a poder apreciar bien Es un naranja como eléctrico ¿Vale? Es un coral También muy muy bonito Y más que para los labios Para el tema de perfilar los ojos ¿Vale? Es este Aqualip De Makeup Forever Y es en el tono 18C ¿Vale? Después me compré De Bobbi Brown En el Un Glitter Lip Balm En el tono 1 ¿Vale? Es un bálsamo Que tiene Purpurina No sé si lo veis Pero lo bueno que tiene Este gloss O por lo menos que a mí me ha funcionado Es que cuando aplicas el gloss En los labios Cuando se seca Puedes poner una barra de labios encima Y no se te mueve Te hace como un fijador De las barras ¿Vale? Y es totalmente transparente Solo que tiene un poco De destello de brillito De purpurina Se llama así Glitter Lip Balm En el tono número 1 El Crystal Diamond ¿Vale? De esto no sé deciros Los precios ¿De acuerdo? Luego me compré Una sombra en MAC Que se llama Top Knot A ver si lo veis bien Top Knot Y es un negro Pero que tiene Como una purpurina No sé si así lo vais a poder Tiene una purpurina Como entre rosa y morada ¿Vale? Se llama Top Knot Debe de haber sido De alguna colección O de edición limitada ¿De acuerdo? Luego me compré Un eyeliner Glitter Eyeliner Simplemente es purpurina Para utilizarlo Como iluminador Se llama Girl Groove Es que esto es tan pequeño Que es que no No va a poder enfocar ¿Vale? Pero es un eyeliner Totalmente transparente Pero de purpurina Para hacer un eyeliner Así por debajo Con algún look determinado ¿Vale? Lo veis ahí un poco De purpurina ¿Vale? Luego me compré Dos lápices Retractiles Este se llama Full of Fuchsia Y este se llama Color Matters Es un verde pistacho Y un fuchsia Este es de la colección Marilyn Mantin Mantin No sé muy bien Perdonad Del año pasado De MAC ¿Vale? Fuchsia Y un verde Verde limón Pistachito Son retráctiles De larga duración Y son para Los ojos Tanto para la waterline Como para debajo Pero bueno Esto también Como una Sombra O sea Como una base De sombras ¿De acuerdo? Son estos dos A ver si lo podéis ver bien ¿Vale? Estos dos Luego me compré Un col Que se llama Raven A ver si lo veis bien Raven Es negro Pero es un negro rojizo Tiene unas purpurinas rojas Luego al ser un col Lo puedes difuminar Y queda muy bonito Para utilizar Alguna sombra Como el Copper tone O rojo En el ojo Para hacerle El delineado Y todo Viene muy muy bonito ¿Vale? Se llama Raven Este creo que todavía Podéis encontrarlo A lo mejor En algún stand Luego me compré Tres pigmentos Este se llama Reflects Black and Red Un pigmento rojo Este es Reflect Rust Es un color como Un rojo más claro Más berenjena O sea Este es más marrón Este es más rojizo Y me compré El Antique Green ¿Vale? Que es un verde Es muy muy bonito El rojo Y el granate ¿Vale? Estos tres Y luego encontré Esto de una colección Pasada Que se llama Potium Nose Y este se llama Kangaroo ¿Vale? ¿Veis el packaging? Creo que fue de las Navidades pasadas No estoy segura ¿Vale? Este es Un rojo Como se parece Mucho al MAC Red ¿Vale? Es un rojo Cherry Es muy muy bonito Y este gloss Que aunque lo veis así Que es un tono También rojo Fucsia La verdad Que es bastante Clarito Bueno Lo que pasa Que tiene Millones de purpurinas ¿Vale? Y por último Que me dio Muchísima alegría Encontrar Que se me habían Acabado Unas Paint Pot Esta es en el Tono Delft Que es un tono Turquesa Fresco Rose Que es un tono Rosa Como moradito Y la Artifact Artifact Que es rojo ¿Vale? Esta es la Artifact Que es un tono Rojizo Esta es el Delft Que es un tono Turquesa Ya les he Mechido el dedo A todas Y la Fresco Rose Que es esta Un rosa moradito Muy mono ¿Vale? Pues nada Esas han sido Mis compras Para probar El mes de julio Ya haré looks Y peticiones Que me hagáis Nada Si necesitáis saber El precio Exacto de algo O donde encontrar Los productos Pues me lo escribís Por privado ¿Vale chicas? Y nada Cualquier cosita Ya sabéis Donde estoy Que os quiero mucho Y un besito muy fuerte Chao ¿Vale chicas?